El 17 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia. ¿Por qué el mandatario francés tomó una medida diplomática tan dura con relación a sus aliados? La respuesta tiene que ver con la presentación dos días antes, el 15 de septiembre, de una alianza estratégica, AUKUS, desde su acrónimo, relacionado a Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Se trata de una alianza estratégica en el sector defensa, por lo que se sabe, pero que va a tener una serie de consecuencias y repercusiones también en el sector comercial y de transferencia tecnológica. La finalidad de esta alianza estratégica tiene que ver con una estrategia de contención de la República Popular China de su poderío militar en el Indo-Pacífico. ¿Por qué Francia reaccionó de esta manera al anuncio de esta alianza estratégica? Porque se afirmó que Estados Unidos y Reino Unido habrían ayudado y ayudarán a Australia a dotarse de submarinos nucleares. Se ha hablado de ocho unidades, con referencia a solo la propulsión, no armamento nuclear. De esta manera, Australia va a ingresar en el club selecto de países que poseen submarinos con propulsión nuclear. Es decir, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Reino Unido, India, República Popular de China. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con un contrato firmado por Francia y Australia en el año 2016. En base a este contrato, Francia iba a vender a Australia 12 submarinos con propulsión convencional, por un costo que hasta la fecha se ha estimado alrededor de más de 50 mil millones de euros. ¿Cuál es la diferencia entre submarinos con propulsión nuclear y convencional? ¿Hay una ventaja en poseer este tipo de submarinos nucleares? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los submarinos con propulsión nuclear tienen una autonomía ilimitada. Las únicas limitaciones tienen que ver con la resistencia y los insumos, el abastecimiento que necesita la tripulación. En el caso de los submarinos convencionales hay un problema relacionado a la autonomía y también una debilidad relacionada a la propulsión. ¿Por qué? Se trata de una propulsión híbrida, diésel y eléctrica. La propulsión va a ser diésel cuando se va navegando en la superficie, mientras va a ser eléctrica a través de baterías que necesitan recargarse cuando los submarinos se encuentran en las profundidades del mar. El punto débil está que se necesita recargar las baterías eléctricas en la superficie por un cierto periodo de tiempo. Entonces, Australia, disponiendo de submarinos con propulsión nuclear, va a tener una ventaja. Sin embargo, Francia habló efectivamente de una apuñalada por la espalda. ¿Por qué? Por dos razones principales. Punto número uno. Australia y Estados Unidos no avisaron al aliado de esta iniciativa estratégica y se rompió el contrato por más de 50 mil millones de euros. Punto número dos. Francia tiene una presencia militar y geopolítica en el Indo-Pacífico. De hecho, se encuentran más de 6 mil soldados franceses no solo en la costa oriental de África, sino también en Polinesia francesa y en Nueva Caledonia. Entonces, se ve como una falta de respeto y también de consideración no haber incluido Francia en esta iniciativa, en esta alianza estratégica. China también ha reaccionado a esta iniciativa afirmando que no es oportuno comenzar una carrera armamentista y generar una guerra fría 2.0. ¿Cuándo es posible negociar y prácticamente solucionar los problemas de otra manera? Sin embargo, este llamado probablemente caerá en el olvido porque Estados Unidos está elaborando una serie de iniciativas para contener el poderío militar y el ascenso chino, no solo en el escenario del Indo-Pacífico. ¿Irán empeorando mayormente las relaciones entre Francia y Estados Unidos? Personalmente lo dudo porque se trata de aliados que se encuentran en la OTAN, pero hay que tener en cuenta una serie de discrepancias y tensiones que remontan también a la administración anterior de Estados Unidos cuando era presidente Donald Trump, y que era muy crítico con relación a la OTAN. Entonces, seguirán relaciones tensas, pero no es probable una ulterior escalada diplomática en las relaciones de dos países aliados. Lo que ocurrió con AUKUS, entonces, nos enseña una vez más que en relaciones internacionales no existen aliados, existen intereses. Así va el mundo. Hasta la próxima.